porque ella, como llamarla, que poema decirle, solo las diosas o las divas poseen tanta gracia o simpatía ella es parte de ese secto, pertenece a un mundo paralisíaco, a un lugar edénico hoy como una juvenil actriz de Hollywood en su más reciente film de mágica hermosura, hoy como una fuente prismática o una aurora boreal primavera de arcoíris, a sus pies, orquídeas, hortensias, lirios, calas, callenas es toda una alteza, es una flor convertida en princesa se abren las puertas de este palacio y escuchamos lejanos tambores y en estas nubes blancas llega nuestra bolseta, nuestra marcial y en este pueblo alos, nos llaman, nuestro frío de los amores y en esta lane, nuestro frío de los amores y en este mundo, nuestro frío de los amores y en este pueblo de los amores ¡Suscríbete al cielo! ¡Suscríbete al cielo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!